Hola que tal chicas, chicos, bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os vengo a traer el clonazo de Mercadona, echarlo también muy bien, así que si os interesa quedaros a verlo Bueno, el otro día vi un vídeo de... ¿qué fue? de Chincha, Chincha Rabiña, si no lo seguís os voy a poner su enlace abajo porque la verdad es que hace unos vídeos brutales, a mí me encanta verla tanto de moda como cosas de esas Bueno, yo me he cogido este tono que creo que era el que ella decía que era un clonazo del de Charlotte Tilbury ¿Por qué? Porque ella tiene el original y tiene este Cuando se lo puso en la mano evidentemente el tono no era igual pero lo que era en la mejilla era idéntico Así que lo que vamos a hacer es probarlo No tengo el original, así que no lo puedo comparar Pero si lo dice ella, pues yo me lo creo Voy a abrirlo, bueno, lo voy a difuminar con una de estas, la verdad es loco con lo que se lo difumino ella O tal vez con los dedos Bueno, viene así, ¿vale? Viene en 12 mililitros y este es en el tono 1 Vamos a ver, es que no se enfoca bien, me enfoca a mí la cara ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Esto me parece una guarrería Pero bueno, sí, es lo que hay No os he dicho, pero vale 5 euritos Voy subiendo, subiendo, subiendo Bueno, cuando quiera salir Al final saldrá un montón Saldrá de más Vale, aquí hay una rosquita Tienes que girarlo para el on y el off ¿Vale? Que no lo había visto Así que ahora está abierto Ahora Y ahora sale Voy a poner un poquito Wow Y voy a ver con los deditos Uy, qué bonito Uf, precioso, por Dios He dado los comentarios Yo solo llevo corrector, ¿vale? Yo no llevo ni base Ni llevo nada Pero mirad esta Mirad esta Me parece monísimo, la verdad Voy a ponerlo aquí Ha sido con un chuflido Nada más de chuflido Yo también Y ahora voy a hacer así Con la brocha Me da la sensación Que con la brocha Se chupa más La verdad No queda tanto Pero oye Con la brocha también Muy, muy bien No sé si incluso Mejor que con las manos Me gusta un montón Me parece precioso Normalmente Normal que se lo beba Me parece Chulísimo Guau Qué preciosidad Eso se lleva mucho Y la verdad Como yo Es donde me da el sol Mirad todas las pecas Pues Es donde me da el sol Así que Nada Creo que se me ha ido Bastante Yo voy a poner un montón Me ha encantado La verdad Voy a cerrarlo Así La verdad es que Que tenga seguro De cierre Me parece ideal No lo voy a mover mucho Porque si no se mueve Pero Me parece precioso Y no se ha chupado casi nada Lo tengo todo en la cara Ahí apenas hay nada Me parece Precioso Ponerme abajo Ponerme abajo en comentarios Si lo habéis probado Y que os ha parecido Según Chincha Según Inma Es un clon Del de Charlo Tilbury Del número S Os lo voy a buscar Y lo voy a poner Es que no me acuerdo El número del de Charlo Tilbury Pero Me parece precioso De esto hay cuatro Un bronceador Dos coloretes Creo que son Y un iluminador O algo así Yo me he cogido este Que creo que era El que ella decía Y la verdad es que A mí me ha encantado Yo con esto Ya no me pondría iluminador O sea Mirad la mejilla Eso es Es que es precioso Es precioso Me encanta Ponerme abajo en comentarios Si lo habéis probado Si os ha gustado Y que os ha parecido Así que Nada Que os haya entretenido Y si es así Ya sabéis Darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!